Hola mi gente, les habla Karasab Sánchez y quizá esta sea una de las veces en la que le hable como le voy a hablar ahora. Nuestra sociedad se está degradando como sociedad. Yo vengo de un trabajo y a dos esquinas de acá, en el semáforo, se me acerca una mujer proponiéndome sexo a cambio de que yo le hiciera publicidad en mi muro sobre un producto de limpieza que según ella está vendiendo. Algo inconcebible. Menos mal que yo soy un hombre íntegro y con una convicción moral fuerte, tan fuerte como el poder blanqueador del nuevo tabuloso. Con perlas activas que consiguen una limpieza única y duradera, consíguelo en tu colmado o supermercado favorito. Nuevo tabuloso, limpieza y aroma en toda tu ropa.